Listo es, dicho esto, señoras y señores, vamos a darle paso a Lautaro nuevamente para escuchar las palabras del señor presidente. Gracias, Choco. Rápido, vamos entonces a Santa Elena para la inauguración de esta obra de la cárcel, El Encuentro. Vamos. Y adolescentes infractores, señoras y señores ministros, secretarios de Estado y autoridades del Gobierno Nacional, señor José Villao, perfecto de la provincia de Santa Elena, señor Jorge Tamayo, gobernador de la provincia de Santa Elena, señores delegados de las Fuerzas Terrestres, Naval, Aérea y de la Policía Nacional, señoras y señores alcaldes, señores y señores dirigentes comunales y presidentes de las juntas parroquiales que nos acompañan, medios de comunicación, señores y señores. Como es el público conocimiento, mi esposa y yo estamos pasando por un momento familiar de mucho dolor. Ha sido difícil estar aquí hoy, sin embargo, desde el momento que decidí servir a nuestro país, entendí que mi compromiso con ustedes y con nuestra misión deben prevalecer, a pesar de las circunstancias difíciles que se presenten. Siempre supimos que íbamos a ser atacados, siempre supimos que íbamos a ser cuestionados, que se iban a meter con mi familia, que se iban a meter con personas a quien estimo. Ya la última, basada en su creatividad, la creatividad del viejo, la poca creatividad del viejo Ecuador, es que resulta que ahora soy loco. Soy loco por querer servir a mi país. Soy loco... Por impedir que continúe la corrupción en el Ecuador. Soy loco porque quiero darle oportunidad a nuestros jóvenes que están desempleados y que están sin oportunidad de estudiar. Soy loco porque tengo planes ambiciosos, como darle 100.000 becas a jóvenes, como construir cárceles de máxima seguridad, como mejorar el agro, como mejorar las exportaciones de un país que año a año, este año vamos 12% arriba. Dicen que soy loco también porque riesgo mi vida todos los días. Yendo a los lugares más difíciles, moviendo y haciendo base en Manta, una de las zonas que estaban teniendo problemas de seguridad. Pues asimismo, este loco se las va a hacer muy difícil a ese viejo Ecuador. Ese viejo Ecuador, el cual ya no tiene cómo molestar en el área de energía, cómo involucrarse y estar metido en la corrupción de empresas como Petroecuador, como Senel o como Selec. Ese viejo Ecuador que ya no tiene injerencia tampoco en la subsecretaría de pesca para tener un estándar diferente al resto de los pescadores solo porque ellos tienen barcos. Ese viejo Ecuador, ese viejo Ecuador que tiene sus números 2 y números 3 en las cárceles de máxima seguridad. Ese viejo Ecuador que habla de moralidad, pero sus máximos dirigentes están en la cárcel por corrupción y por estar involucrados en narcotráfico. Ese viejo Ecuador, y se los digo hoy y lo continuaré diciendo, no solo que está perdiendo sino que va a perder también en las próximas elecciones. Hoy marcamos uno de los hitos más importantes en nuestra lucha en contra del terrorismo y las mafias que se enquistaron impunemente en nuestro país durante décadas. Hace tan solo 7 meses el sistema penitenciario estaba secuestrado y humillado por las organizaciones criminales que habían convertido a las cárceles en sus centros de operaciones. Por eso, para que la gente no se olvide, el nombre de esta cárcel va a ser la cárcel del encuentro. Todos tenemos en nuestra mente y recordamos esos terribles videos que circulaban y atemorizaban a la ciudadanía. Hoy tenemos orden, hoy tenemos orden con los militares, con los policías y también con un comandante jefe que tiene la valentía de enfrentarlos de frente. Rápidamente, desde que asumimos a través de exitosos operativos de la policía y militares, pudimos desbaratar esas estructuras dentro de las prisiones. Y pudimos decomisar drogas, armas, municiones, explosivos y hasta equipos de comunicaciones. Parece insólito, pero todo esto era moneda corriente dentro de las cárceles hasta el 2023. Las cárceles del viejo Ecuador. El control de las mafias, además, convirtió a las cárceles en verdaderas bombas de tiempo en áreas urbanas, amenazando a la población y facilitando, además, el cometimiento de delitos. Y también había una comunicación directa, directa, con los narcopolíticos que hoy en día tanto molestan. Así es. El viejo Ecuador es avesado. El viejo Ecuador es conchudo. Y el nuevo Ecuador es firme. Es por eso que desde que me propuse servir al país, me comprometí, además de tomar el control de las cárceles que existen, en crear nuevas. Y es por eso que estamos aquí hoy. Nuevas cárceles, pero esta vez de máxima seguridad, diseñadas para reclasificar y aislar a los delincuentes altamente peligrosos. Los cabecillas de las mafias que estarán ahora monitoreados en tiempo real y con el soporte de la inteligencia artificial. Estamos haciendo historia, a pesar de todas las dificultades que nos pusieron en el camino. Estamos aquí hoy, donde se construirá la cárcel que pondrá fin a la impunidad, fin al desorden carcelario. Y todavía existen unos pocos, unos pocos que siguen dando gritos al viento, tratando de impedir que se construya esta cárcel. Pues nuestra voz es más fuerte. En esta cárcel, ahora sí, los delincuentes cumplirán las penas de la forma que se merecen. Esta cárcel va a hacer que cualquiera que busque delinquir se lo piense dos veces. Tienen nuestra palabra. Ahora, trabajaremos 24-7, sin descanso, para cumplir su entrega en tiempo récord. Damos identidad a este lugar como la cárcel del encuentro. En ella se encontrarán corruptos, asesinos y narcotraficantes. Este será un símbolo de justicia para los ecuatorianos, un símbolo del inicio de una nueva era para la paz de nuestro país. Estamos caminando por la senda de la transformación hacia un nuevo Ecuador. La lucha en contra del terrorismo y el crimen continúa y no nos detendremos ante los intentos de desestabilizar y distraer los esfuerzos de este gobierno con banalidades. Estamos en guerra y este comandante en jefe va a luchar hasta el final. No me distraen ni por un minuto de mi verdadera y principal labor, generar acciones que leen seguridad a los ecuatorianos. Derrotaremos a la impunidad y derrotaremos a esos corruptos que anhelan que el pasado de la angustia y la corrupción regrese. Tenemos el respaldo de la población que se ha cansado de los ofrecimientos y que apoyan y confían en este gobierno que actúa y que cumple. Hoy lo estamos demostrando. La paz la construiremos juntos. El nuevo Ecuador lo construiremos juntos y vamos a enterrar de una vez por todas el viejo Ecuador, ese Ecuador de la corrupción en los hospitales, ese viejo Ecuador de corrupción en la subsecretaría de pesca, de corrupción en las empresas públicas, de corrupción en la asamblea. Y jamás vamos a andar negociando nada con criminales que lo insultan a uno día a día simplemente porque no decidimos negociar con ellos el Estado ni la dignidad ecuatoriana. Muchas gracias. Señor presidente, le invitamos a accionar el discurso del presidente Daniel Novoa en la colocación del acto simbólico de la primera piedra para la nueva cárcel del encuentro que será en la provincia de Santa Elena. Y ha dicho, ahí estarán delincuentes, narcotraficantes y sentenciados por corrupción. Choco. Muchísimas gracias, Lautaro. Y sí, nosotros nos quedaremos entonces expectantes a lo que ocurre desde ese punto. Con esto le decimos, buen fin de semana. Esto es Ecuador llega a su fin. Nos volvemos a encontrar el día lunes. Chao, chao. Yo soy ecuatoriano, sí, señor.